Buenos días a todos, vamos a iniciar la tercera jornada de este curso de verano sobre capital humano y desarrollo. Hoy le tenemos aquí a Coldo Sarachaga. Coldo Sarachaga nació en Sopuerta, en Vizcaya, es ingeniero técnico, tiene dos maestres realizados en la Universidad de Deusto y la Universidad Autónoma de Madrid. Inició su vida profesional en Vidrigas de Glorio, Villosa, donde trabajó durante 14 años como responsable de diferentes ciudadanos de esos departamentos. En 1984 ingresó en Eroski, donde trabajó como promotor y gerente En 1988 ingresó en Caja Laboral, donde se le asigna el seguimiento de las cooperativas en aquel momento en crisis. En 1989 asume el cargo de director general de Urola, Sociedad Cooperativa, donde permanece dos años y medio. En 1991 y hasta 2005 se hace cargo de Irizar, Sociedad Cooperativa, siendo coordinador general del proyecto Irizar. Aquí es donde su nombre resalta la fama por los éxitos obtenidos bajo su gestión. Coldo Sarachaga ha sido galardonado como primer empresario guipuzcuano del año, premio emprendedor del año y premio al mejor empresario del País Vasco, 2001, entre otros. En 2005 abandera el liderazgo de gestor con mejor reputación del País Vasco y en los últimos años ha impartido diversos cursos en la Universidad del País Vasco, en la Universidad de Deusto, en la Mondragón Universitat de A y en la Universidad Pública de Navarra. En la actualidad es consejero y asesor de numerosos proyectos empresariales, así como ponente de jornadas y seminarios donde expone sus pensamientos y sentimientos sobre los cambios que necesitan las organizaciones. Escribe Joaquín Alcorta que la noción de trabajo como valor, así como las nociones de libertad y responsabilidad de Coldo Sarachaga, tienen su origen en el caserío de su puerta, donde vivió hasta los 17 años. Y su rechazo a todo lo que sea su misión e imposición, tiene sus raíces en la escuela autoritaria de aquella época. Como los versolaris de nuestra tierra, Coldo Sarachaga prima la improvisación, por eso le hemos sugerido dos temas, dos oficios, siguiendo con el simil de los versolaris, para su desarrollo. Uno de ellos es hacia un nuevo concepto de la organización empresarial y el segundo sería el desarrollo y la capacidad de competir dependen cada vez más de las personas. Escribe Casco, a Coldo Sarachaga, por haber asistido a estas jornadas. Muchas gracias. Porque poquito es muy interesante, porque yo a veces, los que hemos leído muchos libros, ahora ya sabéis que a los jóvenes, voy a empezar a mirar a algunos jóvenes, ahora se dice si estudias o lees. Antes de nuestra época se decía estudias o trabajas, porque estudiábamos unos y trabajaban muchos. Ahora, estudian casi todos, pero leen muy pocos. Entonces leer es una cosa muy interesante. Y cuando uno lee un libro y se queda con un detalle, subraya una línea, o se queda con una idea, o por lo menos puede decir que le ha gustado ese libro, pero merece la pena. Con lo cual, si después de estar aquí la mañana conmigo se os queda una idea, si os queda un pensamiento, si os queda una impresión positiva, yo me daré, estaré feliz. Bien, yo creo que efectivamente las organizaciones necesitan cambiar. Si miramos bien, los que ya tenemos algunos años y los que no los tenéis, ya habéis leído, sois inquietos y echáis una ojeada para atrás, que hay que echar pocas, el futuro y el pasado no tienen mucho que ver, las organizaciones no han cambiado. Han cambiado unas tecnologías, nos hemos metido en el mundo de la exportación en consecuencia de las crisis de los años 92-94 y la facilidad de entrar en Europa. Consecuencia de la entrada en Europa, eso ha facilitado las exportaciones, ha facilitado el salir fuera, entre comillas, porque eso todavía queda muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Pero sin embargo, la media del País Vasco, el salto que ha pegado en los últimos 12 años de irnos al mundo, de pasar lo que llamábamos las fronteras, ahora ya cada vez tenemos menos respeto a eso, pues es importante. Sin embargo, las organizaciones como tal no han cambiado. Seguimos en organizaciones absolutamente piramidales en general, y cuando digo en general siempre diré más del 90%, por no decir el 98% de las organizaciones son piramidales puras, lo cual nos lleva a compartimentos estancos, yo suelo decir departamentos, siempre hay alguno que me responde desde por ahí, codo, estancos, además. O sea, organizadas más pintadas de esta manera, fijaros así cómo va esto, o sea, es que incluso se pintan desde cuando yo era chiquitín, y si alguno más mayor que yo lo conocía, miramos atrás, se seguían pintando así, y hoy en la universidad se siguen enseñando así. O sea, no solamente estancos, sino a veces alejados, hasta se pintan alejados, y bien de arriba abajo. Con lo cual, esto nos lleva a intereses y a objetivos, absolutamente independientes, que luego se dicen que están ligados por no sé qué, o no sé qué que hacen unos pocos. Si a esa situación de entrada, de hecho, organizativa, reconocida, le unimos al que normalmente encima las organizaciones nos encontramos, nos encontramos, me encuentro la semana pasada, hace dos semanas, cuatro, pues tengo la suerte, como decías, de estar en muchos sitios, ahora más que antes todavía. Bueno, como llevo doce años dando charlas, habré estado con diez mil ejecutivos, en los últimos diez años, pues fijaros si me sé historias. Pero ahora incluso entrando dentro, a colaborar, a ayudar, a compartir, y te encuentras con este tipo de organizaciones, con algunas cosillas por ahí abajo, que luego le llaman equipos, que ya veremos, pero es que además, dentro de esta organización, que es del día a día, pues te encuentras también con que resulta que todavía me siguen hablando, de la parte del empresario, de la dirección, y de la parte social o trabajadores. Igual, igual que hace 50 años, igual, igual que hace 70 años, igual, igual que hace 90 años, esto es de hace dos, tres semanas, en empresas, luego hablé de la palabra empresa que me sale, pero me sale mal, que me sale algo de dentro, la palabra empresa, de este país, de esta provincia, de este territorio, de 300, 400, 500 personas, que teóricamente fardan de avanzados. Siguen teniendo esta problemática, siguen teniendo esta problemática, y luego encima cada uno tenemos nuestra problemática, que es nuestro obligo. Con lo cual, ¿qué tipo de proyecto hay aquí? ¿Qué nos une aquí? ¿Un salario? ¿Algunos agarrarse a la silla? O sea, esto es lo que ha sido siempre, y estas son las organizaciones en las que estamos. Vamos, claro, a esto, ¿qué ha podido servir? Porque, si el 93% de las organizaciones están así, es como si hacemos una carrera con todos los petos de cojos, pues el que más ágil sea en esa carrera de cojos, y todos cojos, ganará. Claro, como venga uno que no lo es, aunque no haya ese ejercicio en 20 años, les va a ganar posiblemente. Entonces, claro, todavía estamos por cambiar las organizaciones, pero se nos ha metido una nueva situación, que no ha ocurrido en la historia. En la historia han ocurrido otras cosas, tecnologías, avances, hemos empezado a exportar, a venir Europa, tal, no sé qué cosas, pero hemos ido, diríamos, una evolución casi, casi de cientos de años. De cientos de años. Pero en los últimos cuatro, seis años, dos años, un año, quizás los que llevamos muchos años por ahí apateando el mundo, lo hemos visto más claro, pues lo de la globalización es un hecho que se viene hablando hace cuatro, seis, ocho, diez años como palabra, globalización, localización, deslocalización, está muy bien para charlas y demás, y está muy bien para leer un artículo y está muy bien para llenar los periódicos, pero es que es una realidad. Cruda y dura. Y durísima. Y ya prácticamente ningún sector se salva de eso. Esa es una realidad que está ahí, pero que ha venido, pues, como digo, en los últimos dos, tres años, o seis meses, o cuatro días, depende a quién. Y tengo la suerte de haber participado en ella. Hace doce años nosotros fuimos por primera vez a China, y seríamos posiblemente, no sé, la cuarta, la quinta o la sexta empresa de este estado, y la primera o segunda, no sé, yo creo que primera del País Vasco, que íbamos a China a montar, he estado hablando hace trece años, doce años y medio, trece años, a montar una Juinvention, a montar una fábrica allí. Bueno, he ido a hacer cosas, a vender una máquina herramienta, a instalarla, o sea, sí que te encontrabas, y con el que yo fui, pues él había estado con 20 tantos en China, había ido a montar una máquina. Bueno, de esas cosas había muchas. Pero fábricas a montar allí, y estar dos años para desarrollar un contrato, unos estatutos, con, con, iba a decir, con unos chinos, con montones de chinos, estuve yo dos años, que cada vez que iba me cambiaban a los chinos. O sea, eran unos chinos, al mes siguiente eran otros chinos, luego otros chinos, luego cenabas con un chino jefe, en la siguiente era otro chino jefe, el que se le ponía el pañuelo más alto en la mesa, que es el que se sabía que era el jefe, tú te ponías al lado, con la servilleta más pequeña, el que te hacía meterte los cacharros estos, y salía de tu borracho, pero te cambiaban al tío, al siguiente, ellos borrachos eran todos, tú tienes que tener cuidado, la primera vez, la segunda ya bebías agua en vez de aquello, a ver si te engañaba la tío tú a él, todo eso dos años, para llegar a firmar un contrato, y montar la primera fábrica. Pero claro, cuando nosotros montamos aquella fábrica, y llevamos un autobús, que aquí nos planteamos, ¿qué hacemos con esto? Les planteo yo, al de poco de llegar a Eriza. Este autobús, aquí ya está, en la época, está en decadencia, se malvende, se malvende, pero resulta que esto, en muchos lugares del mundo, sería la última generación. Y efectivamente así fue, habíamos diseñado, que queríamos ir por el mundo, no meternos a pelear, en los mismos nichos de mercado, no a pelear en el Estado español, no a pelear en Francia y Portugal, no a pelear en el entorno, por aquello de las distancias, ya decidimos hace 14, 15 años, que teníamos que ir por el mundo, con aquello no era tan mal. enseñar aquello, y dejarnos de productos, cuando uno leía permanentemente, todos los días veía, Sony, Seat, Seat Volkswagen, Mercedes, el otro, no sé cuál, todo el mundo, productos, productos, no sé quién, desarrolla, no sé cuántos productos, cada 15 días, cada 25, y venga productos, y venga gama, y nosotros decidimos, no gama, sin mercados, decíamos, joder, los primeros, los únicos en el sector que decidíamos aquellos, y los únicos casi en el mundo que decidíamos aquellos, era ir contra corriente, hace 15 años, sencillamente fuimos a China, en 6 meses, estamos haciendo aquí el autobús, en 6 meses, hace 13 años, no os podéis imaginar, lo que han cambiado las cosas, algunos seguro que lo habéis vivido en 13 años, porque ahí cambia cada 3 meses, y cuando pusimos aquí el autobús en marcha, efectivamente la gente se daba la vuelta, era la última tecnología, era el primer autobús europeo que se hacía allí, y aquí ya no se vendía, han pasado los tiempos, pasaron los tiempos, seguimos asistiendo a China cada poco tiempo, tenemos ahí la fábrica, caminamos, cuando en aquella época yo veía, desde el hotel, me levantaba a las 7 de la mañana, a las 7 y media, la hora que sería, me ponía a contar bicicletas, y veía en 10 minutos, tantas bicicletas, como tantas había en mi pueblo, a Galácao, 20 y tantas mil bicicletas, veía pasar en 5 y 2, o a todas las bicicletas, estas bicicletas, y unos coches negros del gobierno, o del Estado, o del ejército, Audis viejos, pasad viejos, pero el espectáculo eran las bicicletas, los taxis, quedan todos iguales, todos tocando el classon, todos tocando el classon, todos tocando el classon, lo cual no sabes quién toca el classon, pero ellos siguen tocando el classon, el 100% de los vehículos, tocando el classon permanentemente, hace 3 años prohibieron tocar el classon, y ahora no oyes un classon ni de coña, ni de coña oyes un classon ahora, porque ya estaban todos locos, no es que estaban locos, estaban dando una imagen, que todo Europa, y yo decía, joder, esto están locos con el classon, hasta que se dieron cuenta los políticos, y dijeron, a partir de hoy no se toca el classon, pues no se toca el classon, se acabó, millones y millones y millones, que mañana no tocan el classon, porque lo ha dicho un político, porque si no, a lo mejor mañana no come, total que a un día que uno ha ido continuando yendo, nosotros les enseñamos la tecnología aquella, les enseñamos a hacer la calidad aquella, que ya nos costó, les trajimos aquí a 60 o 60 chinos hace 14 años, era una cosa increíble, o sea, como cuando hemos traído a los simios hace 5 o 6 años, no saben lo que es un grifo, se meten debajo de la ducha y creen que es para no sé cuál, y de repente se mojan, llenan la bañera porque creen que allí tienen que beber, le dan unas cosas, o sea, para ellos era todo descubrimiento, pues un piso, una casa, toda la gente que ha ido viniendo, ha visto cosas absolutamente novedosas en aquella época para ellos, que actuaron a China y tienen los últimos autobuses, los últimos coches, los últimos teléfonos, las últimas televisiones, lo último de todo, encuentras en China lo último de todo, o sea, hemos ido avanzando y les hemos enseñado a hacer tecnología, les hemos enseñado los procesos, se los hemos dado casi gratis, o gratis, porque ellos nos han dado, no ponen un duro, y yo por lo que veo que sigue ocurriendo, siguen sin poner un duro, o sea, te dan terrenos, te dan edificios, que es dinero, que luego vale mucho dinero, porque luego eso está centro de la ciudad, la ciudad crece, eso vale dinero, nosotros hemos dado más dinero, casi con los terrenos que con los autobuses, porque lo que era una fábrica tremenda, al lado de la ciudad, ahora está en el centro de la ciudad, con aquello que crece todos los días, no es que no te den un valor, pero lo que no te ponen es dinero, con lo cual eso que les sobra te lo van poniendo, y así hemos ido todos a China, les hemos enseñado tecnologías, les hemos enseñado procesos, y les hemos enseñado calidad, hacer la calidad, porque los chinos no saben lo que es orden, limpieza y calidad, porque es el suyo, pero cuando les enseñas lo que es, lo repiten perfectamente, no tenéis que ver los trabajos que se compren, los trabajos manuales que se hacen en China, en esos países, con lo cual una vez que aprenden algo, son muy buenos repitiendo, hoy todavía no están en la época de la innovación en general, no está nada, eso sí que les cuesta, no hay más que ver lo que nos cuesta aquí todavía, cuando seguimos 200 años con la misma organización, y no la hemos innovado, o sea que tampoco nos regalamos las vestiduras, cuando yo iba a China, iba con alguno y decía, joder, ¿cómo están estos? a mí me decía uno de 25 años eso, pues vale, pero si yo tenía cuenta que yo 45 años cuando iba a China, y yo había vivido mis 20 años y mis 18, ya sabía yo lo que era España, y el País Vasco de hace 25 años, o sea que tampoco estaban tan lejos, lo que ocurre es que a nosotros nos ha costado décadas crecer, y ellos lo hacen en meses, entonces hoy sí que tienen todas las tecnologías, porque las hemos dado gratis, lo que aquí ha costado, nos habéis avanzado cientos de años de evolución, saben hacer la calidad, lo del servicio que era un gran problema, a nosotros nos costó, siempre lo cuento, a nosotros sacar el primer contenedor, de útiles y cosas que mandamos de aquí a China, para hacer el primer autobús, cuando el gobierno estaba muy interesado, en que arrancáramos aquello, nos costó 4 meses, era un verdadero drama sacar un contenedor, o traer un contenedor a China, un drama, ahora, los barcos van haciendo cola, o sea, como los niños a la escuela, van de la mano, los aviones van de la mano, cuando aquí ibas a China, y tenías todo el avión para ti, o sea, cogías 5 asientos, y allí te dormías, y tu compañero, tu amiguete, iba 5 filas más allá, para que no, por si roncabas, era el avión para una docena que íbamos, ahora tienes que ir, había que ir con semanas de antelación, y ahora ya con todas las compañías van, no tienes problemas, o sea, todo eso, en una década, pero todo eso fundamentalmente, en los 4 años últimos, y nosotros, en los países avanzados, seguimos con las mismas tecnologías, o sea, con las mismas organizaciones, que son las que les hemos trasladado a ellos, entonces, si les hemos llevado la innovación, o la tecnología al día, la innovación no, la tecnología, calidad saben hacer, el servicio, hoy en día ya no es un coste importante, y funciona de maravilla, por eso se han encargado a las compañías, y en el coste, cuesta un chino, 21 veces menos, que un vasco, cuesta un rumano, 12 veces menos, que un vasco, algo tenemos que hacer, nos van a sacar del mercado, o nos hemos equivocado en la estrategia, en los últimos 10 años, yendo por ahí, a enseñarles las tecnologías, a enseñarles lo que a nosotros nos ha costado, décadas y décadas, o nosotros tenemos que, que mejorar las tecnologías, que mejorar nuestras organizaciones, porque ya no es, no es el tema industrial, tú hablas con gente, que está en el mundo del textil, y ya lo sabéis, porque se hablan de prédicos todos los días, del, del causado, del espárrago, ¿qué le iba a decir, tendréis todos conocidos, en Viana, o por ahí, o en Navarra, a los señores del espárrago, que vivían de maravilla, en los últimos años, que estaban sacando mucho dinero, que de repente, Perú y China, les iban a arrasar en el espárrago, y los espárragos que comemos nosotros, que pone Navarra, no tenemos ni idea de eso, pero seguro que el 80% de los que comemos, son de China, y flores, vienen de China, o de los países, pongo China como un ejemplo, de esos dos países, con lo cual, nosotros no podemos seguir, con el tipo de organizaciones, que estamos teniendo, y entonces, lo que se ha puesto de moda, y el temor, es la deslocalización, y las empresas creen, creen, y el mercado lo prima, que cuando tienes problemas, de rentabilidad, lo que tienes que hacer, dentro de la cuenta de explotación, es meterle mano, a los obreros, a la mano de obra directa, echar unos cuantos, ya podes poner en el periódico, porque entonces, el mercado, el mercado de valores, cuando tú estás cotizando, eso lo veis todos los días, automáticamente, el día siguiente, te sube el 3, el 4, el 5%, o sea, que el mercado, la economía, el dinero, prima la expulsión, prima la reestructuración, no es la solución, porque eso traumatiza, toda la organización, y los otros años más tarde, están igual, pero esta es la cultura, de la que estamos, habituados, también de ver, los últimos 10, 15 años, cuando hay problemas, echamos personas, a poder serlo, publicamos, y estamos cotizando, el mercado, no lo reconoce, nos capitalizamos, y seguimos caminando, o como sea, no hacemos más, más, más mandangas, sin embargo, yo creo que el problema, no está aquí, no está en el, en el mundo de los, de los costes, si diremos, para ver la rentabilidad, porque efectivamente, un proyecto que no tiene rentabilidad, no tiene nada que hacer, o sea, pensar, como estamos, en la pelea esta, el empresariado, la dirección, y no sé cuál, que los, una empresa que no gana dinero, muere, lo que pasa, que una empresa que no es transparente, una organización que no es transparente, pues al final, también acaba muriendo, en cuanto tiene problemas, y como no hay transparencia, estamos metidos, en un mundo oscuro, trabajando, dedicando nuestra vida, a mundos oscuros, que no sabemos, qué pasa, entonces, esta introducción, ¿para qué? porque yo creo que hay que cambiar, lo que hay que cambiar, es el estilo de relaciones, es una manera sencilla, además, o sea, y cuál es la nueva organización, porque va, esa está tan metida, tan metida en todos nosotros, tan estudiada, tan, tan controlada, estamos tan habituados, a que, qué es lo que tengo que hacer yo, qué es lo que tengo que hacer aquello, el proceso, el procedimiento, la línea de carrera, responsabilidades definidas, control, orden o mando, y todo, se tiene una carga, una carga de falta, de creatividad, y de energías perdidas, en mandar y controlar, que en cuanto decimos, eso hay que romperlo, claro, son tantos años, es una cultura metida, de que aquí sabemos, cada uno más o menos, donde está, y bastantes problemas tenemos, incluso habiendo eso, con las personas, con el personal, con la cuadrilla de K, que tengo dentro, que joder, encima, tú de qué me vas a hablar, ese cambio, es el fundamental, y con todos los respetos, todo esto, en las universidades, se sigue sin estudiar, que no sea este cambio, no se hace, estoy, cada 15 o 20 días, con catedráticos, rectores, que les parece muy bien lo que cuento, que me dicen que quieren estar más veces conmigo, pero que luego ya no me vuelven a llamar, o tengo problemas para que me llamen, porque claro, ellos saben que algo tienen que hacer, pero no saben cómo, no saben cómo, pero cuando estoy con chavales, y chavales que están acabando las carreras, o que están dentro, o que están en el máster, de lo que yo les hablo, no les han hablado, les siguen hablando más, y lo mismo, y seguimos preparando, fijaros bien, si pensamos esto, y luego hablamos de ellos, si queréis, hoy en día todavía, cuando, ¿tú cuántos años tienes chavala? 25 años, justo, sabía que me iba a decir 25 años, te quedan 50 años de trabajo, 50, y vas a vivir hasta los 115, 120, o sea que fíjate, si te merece la pena disfrutar, de esos 50 y de los 90 que te quedan, piénsatelo bien, cuando vayas ahí, te quedan 50 de trabajo, el 75% de tu tiempo, en esos 50 años, y otros 40 más, que también van a ser, en función de tu grado de satisfacción, felicidad, lo que has obtenido, el relajo y la tranquilidad que vas a tener, de cara al futuro, o sea, uno que ha estado 30 años encabronado, se puede decir, no le van a quedar, sus 20 años siguientes, hasta que se muera, se vaya, no sé cuál y demás, que se ha disfrutado, y se jubila, o se retira, o sea no sé cuál, disfrutando, relajado, habiendo satisfecho, si ves esto, porque va a seguir en esa línea de satisfacción, si no, no sabes si es una salvación, si es no sé cuál, si es un trauma, bueno, ya los jubileos tienen los problemas del carajo, porque no saben, si dejan para salvarse, si dejan para meterse en un sitio, no saben dónde van, no sabemos muy bien de dónde venimos, ni a dónde vamos, entonces, 50 años de quedan, y 70 de vida. Todas las personas, tienen una carrera, como todos los universitarios, preparan a los universitarios, y además está así la pelea, y se está analizando, y viendo, qué es lo que las empresas necesitan, desde el punto de vista de conocimientos técnicos, y otro día estaba en una charla con 30 de Navarra, en la Universidad de Navarra, y estaban 15 desde el rector, vicerrector de cámaras, catedráticos, y otros 15 empresarios, y estaba un catedrático de electrónica, y le digo, durante los 30, le digo, o sea, la electrónica que tú estás practicando, lo que le estás enseñando desde el punto de vista de la electrónica, hoy en día, dentro de 10 años va a ser la misma, y dentro de 20 va a ser la misma, y dentro de 30 va a ser la misma, porque le quedan 50 años al electrónico, ese ingeniero electrónico, que está sacado tú por ahí, es la misma, y dice, y luego lo cojo aparte y me dice, con lo que tienes razón, yo ya les digo, o sea, coño, resulta que luego todo el mundo lo sigue haciendo, yo ya les digo, esto es de hace una semana, el martes de la semana pasada, yo ya les digo que la asignatura que yo les doy de electrónica, aunque no se las dé, van a ser igual de ingenieros, van a ser igual, no, yo, luego, les doy suave suave, les apruebo a todos, no es igual, porque yo ya sé que efectivamente no les va a servir para nada, ¿cómo les va a servir? para los próximos 50 años, pero no a los 50, porque si el 41 no le sirve, joder, ni tan mal que la sirve para el 48, pero para los próximos 5, los próximos 10, tal y como van las tecnologías, pero es que además, ¿qué tanto por ciento de universitarios se colocan, desarrollan, qué tanto por ciento, dónde está ese dato, dónde lo siguen, dónde lo miran, qué tanto por ciento de universitarios están en aquello que realmente les apasiona, y para lo cual han ido a la universidad, y desde ahí, desde lo que hayan recibido, no conocimientos ninguno, pero desde lo que hayan recibido, a partir de ahí empiezan con sus conocimientos, pues un tanto por ciento pequeño, se van colocando donde pueden, y donde pueden, y luego aquí, les van metiendo, donde les meten, y algunos se quedan por ahí, en sitios absolutamente estancados, no tiene que haber nada con, voy a poner un ejemplo extremo, ya sé que no es el ejemplo general, el otro día es un inventario, que no es tan muy lejos de aquí, en lo que era el seminario de hoy, que muchos habéis visto cuando vais al aeropuerto, habéis ido por allí, y ahí en la planta baja, metida en el subterráneo, bueno, en el subterráneo, en el piso bajo, una sala tremenda, y me aparecí por allí, porque tenía una reunión, y vi 300 mujeres, pues de 25 a 35 años, por eso no se ven todos los días, estas 100 mujeres de 25 a 35 años, no se ven todos los días, juntitas, majas, con una patadita delante, y un pinganillo en la oreja, joder, cada vez 300 mujeres allí alineadas, no sé cuál y demás, y ningún hombre, y te llama la atención, y como no había visto nunca, entras, te viene la jefa, y ya me conocía, no sé qué, ¿cuál quieres que te explique? Ah, si voy a asistir, no sé qué, pues un call center, que por eso hay muchos ya, pero yo no había visto, y si entras, sientas en una sala sin paredes, y sin nada, pues te llama la atención, y digo, ¿dónde están los hombres? Allí hay dos, había efectivamente, no es broma, en un rincón, en casi había una especie de, como de despachito, había dos hombres, y esto es para dar, como dijo, es para dar el toque de distinción, o no sé qué y tal, esos dos, no había hombres, y entonces están, ya sabéis lo que es eso, una pantallita, hace la preguntita por el pinganillo de quien sea, tienes que buscar esto en el ordenador, ver lo que te contesta el ordenador, que si es un servicio, si es una solución técnica, si es un código, si es no sé cuál, y así ocho horas, joder, y yo que tengo dos hijas de 30 y 33 años, y yo dije, joder, si veo que mis hijas sentadas con esto, pues yo me tengo una frustración del carajo, yo coño, todavía preocupada por mis hijas, todos los días no sé cuál, han hecho esto, han estudiado esto con ellas, preguntándoles, diciéndoles, animándoles, para que luego se estén 5 o 8 horas con esto, digo, coño, salir de aquí, salir animados, tienen un mérito del carajo, como estas mujeres salgan de él y salgan animadas, vamos, imaginaros si hubieran estado en otro sitio, las capacidades que tienen que tener, a mí me entró una depres tremenda, y lo primero que le dije es, joder, aquí rotarán muchísimo, le dije, aquí habrá unas rotaciones tremendas, y me dice, no, el problema que tenemos es que no rotan, el problema que tenemos es que no rotan, con lo cual, y por qué el problema que tenemos es que no rotan, porque cuanto menos rotan, efectivamente, más se distraen, más caen en la monotonía, y más errores cometen, entonces les pinchan, les pinchan, ya sé lo que es pinchar ahí, o sea, se meten en el sistema, parece que está admitido, es una condición de trabajo, para ver el nivel de errores que cometen, y entonces, bueno, pues ver qué hacen, entonces, pues efectivamente, las más veteranas cometen más errores, porque, claro, estar 8 horas, o sea, ¿cuánto tiempo dura la carrera de Fórmula 1? ¿no? Hora y pico, o 50 minutos, hora y pico, ¿no? Claro, estar hora y pico concentrado, como Alonso, pues hay 5 monstruos en el mundo, o 20, claro, estar 8 horas concentrado, con un pinganillo, 5 días a la semana, 290 días al año, eso es más que Alonso, es más que Alonso, si no cometas errores, muchos más, que lo que hace Alonso con el Fórmula 1, lo derrotarán muchos, me dicen, no, por más que no rota, si no cometen muchos errores, nos interesaría que rotaran más, ¿qué estudios o qué tienen estas muchachas? Y son todas licenciadas, licenciadas, que diríamos los mexicanos, licenciadas, todas licenciadas, me dio vergüenza preguntar lo que ganarían, los dos que me acaban y me dijeron, ¿cómo no pasarán de 110.000 o 120.000 horas al mes? Y no rota, y no se mueven, y todo el día van a pinganillo. Claro, si es eso, lo que, después de 25 años, 23 años, voy a suponer que unos padres con ilusión, por educar a sus hijos, por prepararles para el futuro, por hacerles dinámicos, por hacerles extrovertidos, por hacerles atribuidos, por hacerles creadores de algo, la universidad lo mismo, preocupados por que esos jóvenes vayan, se comen el mundo, y van y se sientan allí por 110.000 pelas, esperando a ver a qué hora le la llega para marchar, y a ver luego qué hacen con el novio, la novia, el amigo, el amiguete, o no sé quién, y amigo, amiguete, porque como no hay tíos, tengo que decir amigos, amiguetes, novios, maridos, lo que sea, soñando con escapar de allí, qué es lo que estamos haciendo en la universidad, y yo cuando estoy con los universitarios, les digo, por favor, no os inquistéis, no os quedéis, ya no digo por 120.000, ni por 250.000, ni por 300.000, que está en el primer mes, buscar un lugar en el que podáis ser creativos, en el que podáis crecer, en el que podáis crear, en el que podáis ser extrovertidos, en el que podáis compartir ese futuro, eso que se está haciendo, no os quedéis, y fijaros dónde se están quedando, muchos de los jóvenes que están de las universidades, y estamos preparando jóvenes para los primeros años de las empresas, no estamos creando personas, estamos creando técnicos que solucionen problemas a corto, que no solucionan, porque no tienen ni idea de nada cuando salen de la universidad, no tienen ningún conocimiento, han aprendido a aprender, pero no tienen ningún conocimiento, y queremos prepararles para los próximos 3, 4, 5, 6 años, para cuando se empiezan a buscar un trabajo, que la mayoría tarda año y medio de dos años, para cuando empiecen a aprenderlo, tardan 4 o 5, si las tecnologías ya las han cambiado, el 80% no se coloca en lo suyo, ¿qué tenemos que hacer? personas o técnicos, estamos haciendo técnicos, cada uno en su especialidad, técnicos, que no les sirve absolutamente para nada, y lo de personas les sirve para los 90 años que te quedan, y para las 24 horas del día, las 24 horas del día, para el trabajo y para el no trabajo, hasta para dormir, con lo cual yo creo que lo que tenemos que hacer, es cambiar el estilo de relaciones, y se relacionan las personas, no se relacionan los recursos materiales, no se relacionan los recursos financieros, no se relacionan los recursos tecnológicos, y no se relacionan los recursos humanos, se relacionan las personas, los recursos son para estrujarlos, son para machacarlos, son para sacarles el máximo beneficio, en el mínimo plazo de tiempo posible, las personas todo lo contrario, con 50 años por delante, tenemos que seguir invirtiendo, y invirtiendo, y invirtiendo, porque cada vez nos van a dar más, y más, y más, porque cada vez van a tener más conocimientos, en una organización como la que yo propongo, porque en una organización en la que no hagan nada nuevo, aquellas muchachas como ejemplo, la primera semana que entraron, y al de un año, y al de dos, y al de tres, tienen los mismos conocimientos, están haciendo todos los días lo mismo, sin ninguna ilusión, sin ninguna innovación, con lo cual no tienen nuevos conocimientos, nuevas experiencias, si tendrías eso, en los 50 años estarías acumulando, y acumulando experiencias como veremos, y acumulando, y acumulando capacidad de hacer, para la organización, y el entorno en el que estés, y luego tenemos que crear personas, capaces de estar dispuestas a, tenemos que crear un nuevo estilo de relaciones, en las organizaciones, no empresas, ¿por qué digo no empresas? porque una empresa es un lugar en el que se crean bienes y servicios, para ser vendidos al exterior, no tiene alma, no tiene nada, eso es del diccionario de hace 30, 40, 50 años, ¿por qué es lo que son las empresas hoy en día? y las organizaciones, lugares en los que hay que hacer cosas, para obtener beneficios, cosecha, y luego hablaremos de la cosecha o de la siembra, pura cosecha permanentemente, puras personas, mejor dicho, trabajadores, no lo explico también por qué es trabajadores, que es por esa razón, para solucionar problemas a corto plazo, para sacar el rendimiento, puro rendimiento a corto plazo, otra vez cosecha, no sembramos para el futuro, tenemos que cambiar el estilo de relaciones con las personas internamente, no es esa la relación, tenemos que cambiar la relación de personas, nuestra relación con los clientes y con los proveedores, no se trata de comprar y vender, se trata de relacionarse con ese mundo, de compañeros que necesitas, que son los clientes, que eso sí nos han dicho que es el rey, no, no, es un compañero de viaje, al que hay que tratar bien, y él a ti, porque es una relación continua, no es servilismo con un cliente, nunca en la vida, decir que no a un cliente es tan importante como saber decir que sí, y eso en pocas organizaciones lo he visto, a todas las partes de las que voy y entro a analizar, hay un montón de clientes que están arruinando la empresa, eso ya es un tema de información, de análisis, de capacidad de reacción, y que a veces decir que el cliente no se sale, decir que no un cliente es tan sano más, como decir que sí, sin embargo a los proveedores a veces se les dice que no, se les estruja de otra manera, porque no hay un estilo de relaciones, hay un estilo de compra y venta, igual que hace 50, 60, 60, 100 años, y eso no es así, los proveedores son compañeros de viaje, con los que tenemos que relacionarnos, con los que tenemos que estar integrados, con los que tenemos que compartir el presente y el futuro, no es el director de compras, donde yo estoy colaborando, no hay director de compras, hay responsables de relaciones con los proveedores, pero desde hace 10 años, eso es donde lo saco, pues me lo inventé yo, porque si lo quería un estilo de relación distinto, pues nos inventamos esa manera de podernos presentar, y tú quién eres, pues yo soy el responsable de relaciones con los proveedores, entonces así de paso ya el coño, y eso qué quiere decir, mira pues ya te lo explico, o sea, este tipo de tarjetas, este tipo de presentaciones nos ha permitido, sin querer, no sin querer, no queriendo, porque eso está organizado así, que te obliga a la presentación, con lo cual ya te explico, qué es lo que quiero contigo, no te quiero comprar ahora, o sea, no me hables solamente de precio, quiero una relación contigo, quién eres, por qué te interesamos, con quién caminas, qué gente tienes, qué desarrollo de futuro tienes, a dónde vas, de dónde vienes, yo quiero un compañero de viaje, no quiero precio solamente, y si tienes problemas de calidad, ahora es calidad, no, en relación con el cliente, con el proveedor, con el cliente para venderle ahora, quiero un cliente de futuro, y eso se dice, se escribe, pero ponemos los medios para ello, eso es un poco de lo que yo quiero hablaros, hay que cambiar el estilo de relaciones, yo no digo para la sociedad, que las cosas están cambiando, pero a golpe, o sea, estamos diciendo ahora, tasa del agua, pero eso algunos lo venimos diciendo, pues hace 20 años, pero, ¿dónde están los cursillos sobre consumo del agua de los niños? ¿dónde está en la televisión todos los días que nos hablen de qué es eso del agua? No, no hay más que cereales, no hay más que temas para ver cuál es la cuota que tenemos de audiencia en las televisiones, y en la nuestra igual, con todos los respetos, tenemos que educar, y luego ya vendrá la tasa, pero no es un problema de la tasa, porque luego mucha gente dice, lo que con esto lo que quieren es recaudar más dinero, y es lógico que digan eso, tenemos que educarnos que es eso, tenemos que educarnos de tantas cosas, y eso es lo que nos falta, tenemos que tener también un estilo de relaciones distintos con la sociedad, con el entorno, o sea, vamos no contaminando a base de multas, a base de no sé cuál, en vez de a base de cultura también, vamos hablando, ahora de la sostenibilidad, que se ha puesto de moda, que muchos no saben ni lo que es, pero como está de moda, pero bueno, el entorno de sostenibilidad supone menos contaminación, y algunos creemos que sostenibilidad es más en equilibrio de este planeta, y entre yo y entre lo humano, es un desarrollo humano sostenible, y sin embargo, cuando hablamos de sostenibilidad, si os fijáis, desarrollo sostenible, ese desarrollo sostenible, que está muy bien, que quiere decir eso, Koldo, tranquilo, es que tú eres la leche, que quiere decir eso, no, siempre que le hay sostenibilidad, aparecerá la consejera de medio ambiente, no sé quién de medio ambiente, y temas que tienen que ver con el medio ambiente, el tema que tenemos en París, el tema que tenemos con los inmigrantes, el tema que tenemos de las clases, sociales también en este país, que es el que más nos preocupa, y luego, si ya hablamos a nivel mundial, imaginaros, es de un desequilibrio atroz, atroz, y claro que podemos machacar el medio ambiente, pero tampoco podemos tener los desequilibrios humanos que tenemos, y tampoco tenemos que tratar a los inmigrantes como les tratamos, con todos los respetos, y tenemos un problema con los inmigrantes del carajo, y son el 4%, en París son el 11, el 13, el 14, en Cataluña son el 11, el 12, estamos en una situación de privilegio, y no nos damos cuenta de eso, no estamos considerando un estilo de relaciones distintos que tenemos que tener, nos van a cambiar la cultura, nos van a cambiar las relaciones, nos van a cambiar un montón de cosas, como lo están haciendo los otros tíos, y no tomamos medidas, no cambiamos el estilo de relaciones, ahora las mujeres sin querer, habéis subido todas de nivel, en este país, en este estado, en este mundo europeo, porque la capa de abajo ahora son los inmigrantes, es triste decirlo, pero es así, es así, hay una capa inferior, que se va buscando la vida, cuando malamente puede, eso tiene que ver, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? porque tiene que ver con un mundo de relaciones distintas, en los que tenemos que estar integrados con una visión global, común, de qué es lo que queremos, y se nos van quedando lagunas tremendas, porque no cambiamos nuestro estilo de manera de hacer las cosas, nuestros esquemas organizativos, qué es lo que depende de unos, qué es lo que depende de otros, esto de la sostenibilidad, desarrollo humano sostenible, tiene que ver con todo el mundo, no con un departamento, no con un ministerio, no con un no sé cuál, desde ahí puede colgar todo, pero, ¿de dónde cuelga todo? Bien, en el mundo de las organizaciones, por eso no lo voy a llamar empresas, que alguna vez se me escapa para que me entendáis, o que no nos perdamos de vista, de qué estamos hablando al final, de lugares, entornos, donde haya personas que teóricamente tienen algo en común, eso es una organización, la palabra empresa, no me gusta, vista de esa manera, desde hace muchísimos años, como no me gusta la palabra trabajadores, que algunos me dicen, joder, es que no te gusta la palabra trabajadores, pues eso es que es puesto, porque cuando yo tenía 20 y tantos años también, y estaba aquí, entre la dirección, pues porque con aquellos que estudiábamos, pues casi todos teníamos la oportunidad de estar en la dirección, ahora ya no, ahora puedes estudiar una carrera, y estar de conductor de autobús, y dar gracias, porque muchísimos están en par, y depende de qué carrera tengan, entonces claro, cuando decían, no, tú eres la dirección, y estos son los trabajadores, yo decía, bueno, si yo aunque esté aquí, soy trabajador, siempre he querido que era un trabajador, porque no veía yo la diferencia, la raíz, que se pinta, pues esto no me sirve a mí, y esto es una cosa que me preocupó siempre, hasta que cuando tuve la oportunidad de caminar por mi cuenta, pues aquí lo que somos somos personas, y con eso entonces, sé que estoy incluida a todo el mundo, desde el presidente, desde el consejo, desde quien sea, aquí estamos personas, y en un proyecto común, y entonces efectivamente, cada vez que voy a algún sitio, a tratar de algún sitio, empiezo por el consejo, empiezo por no sé cuál, hasta que consigo que eso sea un proyecto común, y cuando me dicen, que estamos de acuerdo, en esto que os presento aquí, a cualquier lugar que voy, entonces puedo empezar a caminar, pero si empiezan a hablar de divisiones, entonces ya no, porque son demasiadas las barreras que hay que saltar, entonces prefiero ir a otro sitio, en el que las cosas estén más sencillas, por lo menos, eso no quiere decir que luego haya dificultades, porque una cosa es que te digan que sí, y otra cosa luego es cambiar la cultura, pero si ya de entrada, me lo ponen como capas, en las que no hay que seguir así, porque eso tiene que ser así, no merece la pena, ahora si dicen, bueno, estamos dispuestos a cambiar, entonces vamos a ver que estas, y todos estos, aceptan que es un proyecto común, que es lo que venimos a hablar ahora, la diferencia entre un proyecto común, y una empresa, o una organización, o un organigrama común, pues es fácil, la palabra proyecto, lo quiere decir todo, seguramente que nosotros, en nuestra manera de expresarnos, con la palabra proyecto, la manera de cómo compartimos la palabra proyecto, qué tendríamos por un proyecto de familia, un proyecto de escalera, un proyecto de amigos, un proyecto de barrio, un proyecto del cual, seguro que entendemos, pues mucha vivencia, mucha discusión, mucho entender, mucho compartir, mucho ponernos de acuerdo, ese es un poco lo que encierra, ese es un poco, y encima le ponemos, que tiene que estar pasado en nuestras zonas, porque, a mí no me gusta mucho la palabra capital humano, no me gusta mucho activo, porque eso, pues, escultura anterior, no me gusta, no me gusta, pero no me gusta, ¿por qué no me gusta? Pues porque no me gusta nada de la antigua, desde ese punto de vista, porque tiene las connotaciones que tiene, y estamos, necesitamos cambiar el lenguaje, lo digo yo porque lo creo así, entonces, ¿cómo demuestras eso? No tengo que demostrar nada, es lo que yo pienso, es lo que me sale de las tripas, por eso hablo de mis pensamientos, y mis sentimientos, no tengo que demostraros nada, voy a respetar cualquier idea, cualquier discusión que tengamos después, en la que me digáis, no estoy en absoluto de acuerdo contigo, pero tenemos que cambiar el lenguaje, lo de capital, suena otra vez, a capital, al que hay que sacar el rendimiento, al que hay que sacar el no sé cuál, déjalo que ya, que ya luego hablaremos de las personas, que es eso de sacarle, y que es eso de los recursos, y todo eso, el tema es más complicado que todo eso, el activo más importante, estoy tan harto, en los últimos dos, tres años, harto de verdad, de oír a tantos, mejor dicho, no oigo a ninguno que ya no lo diga, que las personas son lo más importante, que es su activo más importante, y cuando le pregunto, ¿qué tiempo le dedicas? que lo que ha cambiado, me dice que no tiene tiempo, que una ya está hasta aquí, entonces claro, llenarnos de palabrejas, de palabrejas, que tienen que ver con el pasado, pero que no se meten en el puchero, que no van a los sentimientos, que en el fondo no se entiende lo que quieren decir, pues entonces, cuanto más le pongamos palabras que tienen que ver poco con ese pasado, parece que lo integramos más en el balance actual, lo integramos en el balance actual, el balance, el activo y el pasivo, o sea, dónde está aquí el circulante, dónde está el dinero, dónde están los esmipulizados, o sea, otra vez lo metemos como un recurso ahí, no, 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 esto no, o sea, no, no, a mí, a mis nietos, a mis hijas, no me las metas, como no es igual, o sea, déjame, trátame las cosas de otra manera, o sea, no me lo trates así, entonces, ¿por qué, cuando es de la familia, parece que lo tratamos de otra manera, si siguen siendo personas, ¿por qué allí no? Si es lo más rico que tiene su casa, este universo es, aparte de las chapuzas que hacemos ya los humanos, es perfecto, o casi perfecto, y los humanos somos lo mejor que tiene este universo, y luego resulta que en las organizaciones hay unos pocos que les toca estar arriba, que seguramente es por casualidad, no porque son los mejores, es por casualidad, porque habría que analizar por qué están ahí, por avatares de la vida, circunstancias, amiguismos, condiciones, no tiene por qué ser los mejores, y los demás, lo que tenemos que hacer es obedecer. Mentes, cuerpos, sentimientos, estómagos, corazones, tan capaces de crear, tan capaces de hacer, que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer, es una verdadera locura, es una verdadera locura, lo que yo creo. Entonces, o vemos claro, que las personas, lo interiorizamos, es lo más importante que tenemos de verdad, y no le ponemos apellidos, para no confundirnos, y no confundir a nadie, o si no, estamos realmente equivocados. Las personas, es lo más importante, es lo único importante que tenemos, porque todo lo demás se queda obsoleto en pocos años, y cada vez más, como decíamos, tus tecnologías, tus edificios, tu no sé cuál, se van quedando obsoletos. Y las personas, cada vez, si tienen oportunidades, son más ricas en todo, absolutamente en todo. Luego, ¿tenemos eso bien focalizado en las organizaciones? Yo creo que no. Tenemos que crear proyectos, basados en las personas. ¿Qué pasa en las organizaciones actuales? Yo suelo preguntar, o podría preguntar aquí, porque no sé, como no he visto el listado, de quiénes son los asistentes, pues ya no lo voy a preguntar, porque no sé muy bien de dónde venís. Bueno, cuando sé que son todos de organizaciones, de empresas, en el último año, en las reuniones así, de 50, 60 personas, suelo preguntar, ¿quién de vosotros, en vuestra organización, cree, que está focalizado, hacia lo importante, en vez de hacia lo urgente? ¿Quién cree, que quién de vosotros cree, que en su organización, sí está dedicada la organización, a lo importante? ¿Me habré preguntado 800 o 1000, en los últimos 6 o 8 meses? Me ha levantado la mano uno, en Baracaldo. Uno, hace dos meses. Me dijo, yo creo que, yo no, un responsable de una organización, de una fábrica, de unas 30 personas así, me dijo, yo creo que nosotros tenemos claro, que es lo importante de nuestra organización. Le digo, te voy a hacer famoso, me da la impresión. Ojalá no, pero te voy a hacer famoso. Efectivamente han pasado, dos o tres meses, y sigo solamente hablando de él. Nadie más. Entonces, efectivamente, en las organizaciones, en las empresas, estamos, todo el día, con la chalupa, a punto de desbordar, de un balde. Y todo el día, con el balde y la chalupa, sacando agua. Zipi, zapa, zipi, zapa. Y al día siguiente, igual, y al día siguiente, igual. Eso es así, porque cuando entro, y comento, y se hace reuniones de 5, de 10, de 15, de 20, con personas que están por ahí, en la organización, el primer punto que acaba saliendo, es el agot, es las urgencias, es la presión, es el jefe, es el no dejar hacer. Una organización, que tiene tantas personas, con el balde y la chalupa, siempre igual, ¿cómo coño puede estar creando, esa persona que es lo más rico, que tienes ahí dentro? Lo más valioso. Capaz de escoñar, de crear, de inventar, de innovar, si estar todo el día, con el riñón hacia abajo, y además pensando que mañana, va a ser igual. Entonces, a veces, sabéis que, les mandamos a hacer un cursillo, sobre cuál es la diferencia, entre lo importante y lo urgente. ya las consultoras, algunas están diciendo, que efectivamente se dan cuenta, que no sirven para nada, hace tener que distinguir en algo, para ver si por ahí, se entran todos nuevos clientes, hacen bien, porque ese es su producto, pero es cierto, que hacen cursillos, sobre comunicación, que hablaremos, creatividad, que hablaremos, importante y urgente, innovación, y entonces, en esos sitios, ven, se reunieron en esos seminarios, en cuatro o cinco días, que cuesta en un pastor, pues, tú me vas a leer un libro, has leído un libro, y no has pillado nada, has leído el siguiente libro, coño, una línea, has pillado otro libro, no le acabo de entender, claro, ¿qué quieres, ir a todos y chupar como una esponja? ¿No? Vas a muchos sitios, yo siempre he dicho, que el 98% de las seminarias, y charlas que he ido, lo mejor que he cogido, es las relaciones, las personas que he encontrado, con las que he charlado, con las que nos hemos tomado una cerveza, o con las que luego he visto por ahí, en el 98%. Yo tengo que ser sincero, que es una de mis, creo que de virtudes, como la de la vuestra, creo que la única vez, que he estado, seis o ocho días, metido en algún sitio, fue cuando hice control mental, hace 25 o 30 años, y estuve tres fines o cuatro fines de semana, siempre he dicho, que es cuando realmente disfruté, de dedicar unas horas, a estar en un sitio, escuchando a otro, y queriendo aprender algo, con los demás, seminario, charla, no sé cuál y demás, no me he llevado nada, más que muchas personas, a las que he conocido, y muchas personas, con las que he charlado muchísimo, y cuando he hecho un máster, como los que os he contado, pues al final del máster, acabo con cuatro o cinco, con unas relaciones tremendas, con una amistad no sé cuál, y con un futuro que te une, y que no sé qué demás, eso sí, pero, ¿qué saqué de aquello? Nada, absolutamente nada, en general, porque me hablaban de más de lo mismo, digo, otros van y dicen, cuña, ha sido interesante, bueno, oye, pues, encantado de la vida, ¿de qué estaba hablando, antes de este rollo? Lo importante y lo urgente, lo importante y lo urgente, efectivamente, entonces, lo que os decía, van a los cursillos, van a los seminarios, vuelves a la semana siguiente, cuando haces eso, y dices, coño, vienes con tres o cuatro días, el viernes a casa, el sábado, el domingo, llegando el lunes, a ver qué tal, y vuelves, joder, y la chalupa que estaba, cuando marchaste, la dejaste a medias, joder, está desbordando, lo que tenías, más toda semana que has pasado fuera, y llegas, empiezas a querer ver, a ver los de arriba, para ver si a alguno le puedes decir, oye, que he estado, que he aprendido, que he hecho, oye, tengo una idea, pero la chalupa está ahí, aquel está también con su chalupa, porque está todo el mundo con la chalupa, todo, el rector de la universidad me decía, con lo de aquí también estamos con la chalupa, estamos absolutamente hasta aquí, el rector de la universidad también está hasta aquí, también, oye, el vicerrector también está hasta aquí, y este el catedrático también, coño, ¿cómo es esto? ¿también aquí? Sí, también, tiene la sensación de que están hasta aquí, y entonces, claro, aquel que está intentando hacer así, a ver a quién ve para tal, la chalupa, la chalupa, y entonces llega el viernes de la siguiente semana, y cómo está, igual de cansado, pero además, con un cabreo del carajo, porque de qué le ha servido la semana aquella, entonces ha sido un engaño, entonces está cansado y decepcionado, y decepcionado, porque él estaría dispuesto a mirar, si le dejarían, porque igual le han dicho, oye, ya tienes el balde adecuado, vete a la ferretería, mira si hay un balde más grande, podría ser una solución, mira si hay un balde más grande, y por lo menos, estoy seis horas achicando agua, y dos, a lo mejor me libero para otras cosas, pero es que no tengo tiempo de ir a la ferretería, y a lo mejor si levanto la cabeza, me doy cuenta que el de al lado, que cuando hago así con el balde, le estoy tirando el agua a la chalupa del lado, y el otro me la tira, entonces si nos sentamos y decimos, oye, ¿tú qué haces con el agua? yo cago con el agua, si tendríamos dos horas para sentarnos, y levantar la cabeza, y poder decidir juntos, estas cosas que son así, es tal, la presión del día a día, es tal, lo que cada uno ya tiene que hacer, que no hay tiempo para pensar y soñar, no hay tiempo, entonces ¿qué creo yo? que hay que cambiar la organización, y decir, bueno, a ver, danos el libro, donde está eso, si no es un problema de libro, es un problema sencillo, tenemos que crear equipos, tenemos que olvidarnos de la jerarquía esa, y tenemos que crear equipos, ¿qué es un equipo? claro, ¿qué digo yo que es un equipo? porque algunos ven 15 esperando en autobús, y dicen, mira, un equipo, no, eso es un grupo de personas esperando en autobús, oye, vosotros cuatro, vosotros seis, vais a hacer no sé qué, no sé cuántos, para la semana que viene, para dentro de dos meses, esto es un grupo de personas que he elegido, que soy un jefazo, para que veáis una cosa concreta que yo os he dicho, esto no es un equipo, esto no es un equipo, pero estáis haciendo lo que yo digo, con lo cual vosotros de equipo nada, un equipo es, efectivamente, un grupo de personas, de momento, tenemos unas personas, este es el equipo ideal, puede ser ocho, puede ser cuanto más vayáis para allá, menos reto, menos agresivo tendrá que ser, o menos impactante podrá ser el reto a conseguir, porque se va diluyendo la relación cuando va aumentando el número, eligen un líder, solamente puede haber un líder cuando hay grupo, cuando hay personas, pero el líder no nace, un tío solo por ahí andando por el monte no es un líder, cuando personas deciden que es líder, los demás decidimos que es, otra cosa es que haya nacido en el sentido de que tenga características, no sé qué, no sé cuál, pero bueno, eso es lo de menos, porque entre que ha nacido, se hace o no, o nace, estamos perdidos, como ya hemos nacido todos, ya no nos importa ese análisis, vamos a dejarnos de gaitas, pero eso que lo estudian otros, vamos a dar oportunidades, pero el líder sale cuando unas personas, que se empiezan a juntar para algo que veremos, deciden quién puede ser líder, deciden el reto, ya tienen un reto, este ya es un equipo que tiene un reto, y deciden el plazo, sin esto no hay equipo, ellos, libremente constituidos, para que sean autogestionados, con un líder, coordinado de un líder, alguien que tampoco es el líder del libro, no es Nelson Mandela, no hace falta que sea Nelson Mandela, o sea, alguien que, que destaque en algunas características, que complemente, que anime, porque un líder es alguien que anima, que ilusiona, que tal, que nada más, o sea, si no es más que eso, otros que se sienten cómodos, con que sea él, con que sea esa persona, la que es él, la que ellos dicen, que es nuestro líder, y que tal estáis con él, cómodos, bien, estamos a gusto, queremos que siga siendo él, vale, ya está, no pasa más, o sea, no hagamos de esto un drama, pues que líderes los tenemos, o, no, 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 oportunidades ya, es que decían ellos, estamos hablando de líderes, para esto que estamos hablando, no líderes para revolucionar el país, no líderes para, para, para que África, invada Europa, que es lo que algunos haríamos, iríamos por allí, invadir Europa, porque ya está, dicen que ellos viven de una manera, nosotros de otra, igual, no, no, no necesitamos líderes de eso, necesitamos líderes más sencillos, para sacar adelante esto, y con un plazo, y esto ya, esto ya, es algo, que anima, ¿qué tienen que hacer estos, por narices? Levantar la cabeza, no les queda más remedio que levantar la cabeza, unas personas, ilusionadas, en un proyecto que han decidido, un reto que se han puesto, y un plazo que se han, que se han indicado, automáticamente levantan la cabeza, si este de la chalupa, se mete en un equipo, el primer día, que se mete en el equipo, porque alguien le ha invitado a entrar en el equipo, y entra, a la hora que sea, levanta la cabeza, mira para allá, dice, este me está tirando agua, no me dé que me arrepiento, que pillarle un minuto, y decirle que me deje echar tanta agua, este no sé cuál, y empieza, empieza, a sacar, tiempo de su, dinámica actual, el 60, 70%, de los indirectos, de una organización, vamos a llamar industrial, porque si los servicios son todos indirectos, pero, de la gente que hace, que no hace trabajos, de los que se miden hoy en día, las organizaciones, de los que, tiene que hacer, tanto a la hora, tanto no sé cuál, tiene que salir tanto al día, el 60, 70%, no genera ningún valor añadido, luego lo podemos discutir, el 60%, de los indirectos, de una organización, no genera valor añadido, hacen trabajos administrativos, van y vienen, suben y bajan, reparten cosas, gastan papeles, fastidian los bosques, llenamos los peces de cosas, tenemos un montón de temas, no añaden valor, cuando tienen capacidades, innatas, para estar creando permanentemente, no añaden, nos hemos metido, en la organización que os pintaba, que requiere, tanto control, tanto no sé qué, tanto tal, que no estamos en el innovador, estamos repitiendo cosas, no hay más que mirar para atrás, y decir, que he innovado esta semana, que he hecho de nuevo esta semana, que hemos hecho, y veremos como estamos, metidos en la vorágine, de la charupa, y el balde, fundamentalmente, fundamentalmente, con lo cual, esta es una manera, de salir de esta situación, yo creo, cientos, o ya no sé si miles de equipos, y cuando estoy hablando, quizás tiene que haberlo dicho al principio, bueno, aunque tú lo has mencionado, ya olvidaros, diriza, o sea, estoy en empresa de servicios, estoy con pescadores de Guipuzcoa, estoy con lecheros de Carranza, estoy con empresas de motores, con empresas de, 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 productos de, del sector de, de residuos industriales, del autobús, de la fundición, o sea, de muchos, no, no, esto no tiene que ver nada con autobuses, tiene que ver con dañanos, si algún día me invitan a, a liberar la universidad, igual también lo hago, o sea, si hay personas que me dicen, ¿te podrías dedicar a esto? Solamente hay árboles y tal, sí, pero esto sería ordenar el bosque, pero si hay personas, todo esto sigue allí donde hay personas, yo creo, entonces, las personas, que en el fondo, les aburre la monotonía, están deseando salir de la monotonía, están deseando salir de la monotonía, porque el mayor estrés, y las mayores depresiones, ya sabéis que se dan, no sé si hay alguno de estos, pero es lo mismo, no sé quiénes estáis, en los organismos públicos, gobierno, no sé qué y demás, es donde más asentismo hay, donde más depresiones hay, es donde menos retos tienen, es donde menos tensión tienen, una cosa complicada, las personas que están con tensión, que están con ilusión, que están detrás de retos, que aparentemente dices, joder, estás a tope, estos tienen estrés, lo que no tienen es distrés, lo que genera problemas, es el distrés, es eso que tú no controlas ahí, eso que, qué está pasando, que no sé qué, es cuando no manejas las riendas, cuando hay algo que te entra por ahí, tú no sabes cómo manejarlo, eso es lo que te crea, esos problemas que a veces saltan, y nos llevan a la uvi, cuando tú estás a gusto, en un reto, en un proyecto, no sé cuál, que parece que estás ahí a tope, nunca tendrás ese distrés, ese es el estrés positivo, el estrés que tú creas, el estrés del equipo, el estrés ilusionante, eso nunca, nunca, el otro es, el no saber, de dónde vienen, a dónde van, cuál es el futuro que pinto aquí, por qué este sí, por qué yo, no por qué el otro, toda esa dinámica que hay en esas organizaciones, flojas, en esas organizaciones que no tienen, que no tienen objetivos, que no comparten, y que son todos dines y videntes, y tensiones, no sé cuál y demás, tensiones negativas, no tensiones positivas, ahí es donde se crean, se crean todo ese tipo de problemas, graves, que hoy hay tanto en nuestras organizaciones, que son las depresiones, ahí es donde se crean, aquí no, entonces, estamos matando a dos pájaros en un tiro, una organización, que tiene que mirar hacia el futuro, salir de lo urgente, hacia lo importante, y cómo quitamos, todas esas improductividades, incluso, más que improductividades, problemas personales, que crean las organizaciones, en las que las personas, que tienen esa capacidad innata de crear, no lo pueden hacer, porque siempre que creamos equipos, en todas partes, todos los que participan en equipos, que son voluntarios, salen a cientos, ahora estoy en una caja, de ahorros grande, no aquí, que estaban, toda una vida dedicada, a los servicios centrales, aquí te pillo, aquí te mato, esto es lo mío, que tenemos problemas, para poder crear equipos, y que las personas, que se han apuntado, a meterse en equipos, darle salida, o sea, docenas y docenas, de personas, que nunca han hecho nada más, que una jerarquía pura y dura, deseando entrar en equipos, cuando saben, que los equipos, que les van a caer, que los retos, que les van a caer, tiene que ver con, sacar tiempo, de lo que hacen actualmente, y desde luego, cuando yo he llegado allí, me han comentado, que están todos agobiados, todos agobiados, es más, incluso están metiendo gente, porque están agobiados, y están saliendo, docenas y docenas, de personas, ya llevamos ya, ocho equipos creados, en el mes y medio, ya son cuarenta personas, que ya están caminando, y hay apuntados otros tantos, a estar deseando meterse en equipos, sabiendo, que es dejar, lo que tienen, o sea, quitarse encima lo que tienen, bajo su responsabilidad, peleando con el toque del jefe, sabiendo que es un problema, por la jerarquía en la que están, y en las cajas, eso estaba, en la banca estaba bastante bien metido, saliendo de aquí, porque saben que es así, para ir aquí, por poneros una de servicios, porque parece que siempre lo vemos, en los que venimos del mundo industrial, como siempre venimos del tema industrial, equipos autoorganizados, equipos autónomos, equipos en los que no tienen jerarquía, las personas tienen que ser libres para crear, tienen que ser libres para crear, y eso no es un caos, pongo ahí un caos, porque algunos dicen, eso va a ser un caos, efectivamente a mucha gente, esto lo conocía a controlar, el otro día estuve en Paloma, Mallorca, en un hotel, con 50 capos de una organización de hoteles, y efectivamente cuando les explico esto, digo capos, yo les llamo ejecutivillos, pero la culpa no es de ellos, es del sistema, es para provocarles, para provocaros, ejecutivillos, y después de que les cuento todo esto, no se trata de decirlo en público, ahora 10 minutos, charláis en las mesas, y le decís a Colt a ver qué dudas tenéis, Colt, oye, pero yo, si hago esto, en mi departamento financiero que yo tengo y tal, si yo les dejo que sean autónomos, que vayan decidiendo cosas y tal, yo cómo me entero de lo que hacen, y para qué tienes que enterar de lo que hacen, si ya lo hacen, si tú otras cosas, tú vas a soñar más adelante, a ver más, a ver no sé cuál, a otros temas, si tú confías en ellos, si ya lo van a hacer, ¿qué pasa? ¿que tienes que estar tú encima? o sea, que si tú no vienes, no hacen o qué, si tú no controlas, no hacen, pues todos tienen un problema de caras, pero no tienes que enseñarles, ¿no? y entonces, claro, le dices eso y dices, claro, o sea, que si te controlas todo, tengo no sé qué todo, por eso no tengo tiempo, que es lo que tú decías, y le digo, claro, y entonces, el rapor de final de mes, ¿cómo vamos? No hagas, ¿a qué vas a hacer una cosa del pasado? Si es pasado, ¿a quién le interesa una cosa del pasado? A los jefes, por decirles que no les interesa, les escribes dos líneas, les escriben una carta larga, ahora hacéis una carta larga, porque no tenéis tiempo de hacerla corta, porque no sabéis, les metéis un rollo del carajo que nadie lee, nadie lee, le hacéis metido, no hagáis más informes, este señor, director general, tiene la obligación de compartir contigo, de verte a la cara, de verte a los ojos, de darse una vuelta de vez en cuando, de conocerte, de saber qué pasa, y saber que todo va bien, no necesita leer informes, porque el informe que vas a hacer el 5, el 8 o el 10, es pasado, yo nunca le he ido informes del mes pasado, nunca le he ido informes del mes pasado, no me interesa, porque es pasado, el agua ya ha pasado, ¿a qué me interesa eso? Lo que tengo que hacer es vivir, cuando está pasando el agua, intentar cortarla, tener esa experiencia, y construir el futuro, pero venimos todavía de ese tipo de organizaciones, en las que hay que controlar, para poder decir, para poder justificar, para poder justificar, no es para más, no es para más, porque la realidad ahí está, ese es un ejemplo de la semana pasada, del viernes de la semana pasada, hay una gente que, igual se lo entiende, pero cómo sale de su estructura, él tiene que conocer, él tiene que controlar, él no puede dejar que lo demás haga en sí, porque su responsabilidad, a lo que no quiere, va a decir, y si no sé, estoy pillado, con lo cual, el conocimiento que tengo que tener yo, no es que hagan lo que yo digo, 2006, una de las cadenas, más avanzadas, de los mejores hoteles, de la isla, no sé cuál, y demás, el jugo de, no me extraña, que no se hagan luego los números, con esta cuadrilla de zopeicos, que tenéis aquí, 50 tíos, ejecutivos, para 500, que trabajan en los hoteles, incluidos, la limpieza, la otra, no sé qué más, 50 ejecutivos, voy a ello, me sobran 49, los 49 sobran, con los otros 500 que no estaban allí, me vale, porque, ¿por qué esos 50, y no los otros 400, 50 o 500? Pues porque han montado una pirámide así, si no, no harían falta esos, pero, su preocupación era el, ya sabían hacer o no hacer, se ve no sé cuál más, era cubrir su silla, eso, no nos lleva a un caos, nos lleva, precisamente, a que esto lo que nos fuerza, y lo que necesitamos es, es de esto que es lo que falta, la comunicación, no comunicamos, no te voy a preguntar, para no complicarte la vida, pero, en la universidad, en las escuelas, la educación, hoy en día, que es el gran, tema, del futuro, la educación, la educación, desde que, decidimos engendrar, yo creo, hasta todo el resto de la vida, pero vamos a ponernos menos, desde que, coño, si no vamos a ir a la universidad, pero vamos a empezar por algún sitio, toda la cadena de la educación, a la que yo veo muy poco, en las televisiones, y veo muy poco en los periódicos, veo, veo de ciclismo, veo de fútbol, ahora porque es fútbol, pero si no, sería otras cosas, sería, sería de trainera, sería no sé cuál, luego nueve meses de fútbol, luego no sé cuál, y luego el juez Barlaska, el juez Marlaska, 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 pero de otros temas, no ves nunca nada, alguna cosita por ahí abajo, o algún artículo, el fin de semana, en algún periódico, si encuentras algo, que te haya que ver, y es vital, en una sociedad, pero no estamos descubriendo nada nuevo, yo no estoy descubriendo nada nuevo, ahí está la historia, ahí están los países, ahí está la educación, bueno, pues en los sistemas educativos, no enseñamos a comunicar, yo me encuentro con cantidad de jóvenes, te encuentras con, te he tenido la suerte de estar, en tantas charlas como digo, y poder recibir, en las organizaciones, que nos indirizan, en todas tantos jóvenes, no saben comunicar, no nos enseñan a comunicar, no les enseñan ni a hablar, o sea, informar es una cosa, porque ahora se lleva mucho, en los últimos años, en las empresas, esto de las células, y de unos datos llenos de gráficos, que normalmente tienen que ver, con calidad, productividad, tiene que ver con riñón, o con algo que dé más productividad, por el lado de la calidad, por el lado de la cantidad, por el lado de lo cual, hace 10 años eso no había, a los obreros, a los obreros, llamados obreros así, que también se les sigue llamando, obreros en mano de obra directa, ojo eh, se les sigue llamando en mano de obra directa, obreros y operarios, en el 99% de los sitios, con lo cual, son operarios, están para operar, están para mover las manos, y poco más, mejor dicho, nada más, todavía en el 2006, en muchos sitios, se les tiene información, algunos de nosotros ya comunicamos, no, eso es informar, otros dicen que ya comunican, porque hablan, hablan lo que interesa, como los políticos, lo correctamente que hay que decir, estudiar bien lo que interesa, lo que interesa transmitir, comunicar, transmitir, para ver eso, qué incidencia tiene, pero comunicar, es comunicar, desde los sentimientos, es comunicar, desde las tripas, es comunicar, con la acción, es comunicar, el para, para compartir, y eso, no estamos acostumbrados, tú estás, docenas de años, con algunos compañeros, o compañeras de trabajo, y no sabes, qué piensan, no sabes, por dónde respiran, que diríamos, se habla de trivialidades, permanentemente, pero, decir lo que sientes, incluso, en el plano profesional, decir, lo que sientes, de lo que tú has dicho, sobre esto, de lo que yo siento, sobre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y sobre lo que dices, sobre la importancia que tiene, con esto y con lo otro, no, porque igual no cae bien, porque a esto no le gusta, porque al otro no sé cuál, porque mejor me callo, y entonces ahí, en cantidad de sitios, que todo el mundo, luego, si le pillas uno a uno, o si ves a dos, luego, en cuanto acabas charlando, ¡pla, pla, 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 pla!, pero que no sabemos, ni hablar, no sabemos, cómo, compartir, lo que sentimos, y hablar, y hablar, desde la comunicación, en su máximo nivel, para poder hacer, un proyecto en común, sin eso, estamos, handicapados permanentemente, porque yo les pregunto a los jóvenes, pero si tú estás en una reunión, están hablando de cosas, en las que tú, entiendes, sabes, porque intelectualmente, entendemos absolutamente todo, somos tan capaces, que faltaría más, pero, ¿a qué dirías algo? te dicen, sí, a que normalmente, no decís, sí, ¿y cómo te quedas, después de esa reunión? venga, ¿cómo te quedas? nada, no me dicen, ¿cómo te quedas? venga, dime cómo te quedas, para que estos 10 o 15 que estamos aquí, frustrados, pero es que, he tenido que llegar al octavo, y casi ponerle la pistola, para que me diga, venga, dime tú, en reuniones de 15, 20 chavales, chavalas, no se atreven ni a decir eso, frustrados, efectivamente, nos quedamos frustrados, estamos escuchando cosas, estamos igual, estamos con ganas, estamos igual, y queremos decir cosas, pero como no nos han enseñado, ni hablar en público, ni nos han enseñado, a decir lo que sentimos, y que no pasa nada, pues entonces, no expresamos, como no expresamos, nos quedamos, como nos quedamos, nos frustramos, y hoy, y mañana, y pasado, entonces, pues estás viendo como efectivamente, en las reuniones profesionales, en tal, unos hablan, otros no, unos enrollan, con lo mismo, que es lo que interesa decir, con la que no se mete, por si acaso, en su parque, con otro, y es todo un poco ficticio, porque no comunicamos, un equipo, un equipo que tenga un reto, que se han puesto conjuntamente, no va a decir que de la noche a la mañana, van a cambiar, pero necesita de la comunicación, un equipo con un reto, no con un objetivo, las personas nos motivamos, y nos sentimos realmente, de lo que somos capaces, cuando nos ponemos retos, cuando alguien ha dicho el reto, X, y dos o tres dicen, eso es imposible, o eso es muy difícil, vale, entonces empieza a estar próximo, a lo que hay que poner, cuando alguien dice esto, y nadie dice nada, eso es un objetivo, eso es como para mí saltar, 80 centímetros de altura, nada, lo salto, y entonces, ya no salto más, como ya lo he conseguido, ya no salto más, hay que ponerse, retos, que parezcan imposibles, porque ahí es donde sale, la capacidad de las personas, entonces, hay, para conseguir eso, para conseguir eso, necesitas del encuentro, necesitas de la comunicación, necesitas del pensar, necesitas del viajar, necesitas de, de sentir juntos, porque eso si no, no es, como es tan difícil, entonces, forzamos más la comunicación, necesitamos libertad para hacer eso, espacios de libertad, ¿vosotros creéis que con la chalupa y el balde, se pueden ser creativos? ¿vosotros creéis que con la chalupa y el balde, se pueden ser creativos? ¿vosotros creéis que una organización, que te reconocen, que te reconocen, hace unos meses salió, llevo contándolo dos o tres meses, pero ahora ha sido hace cuatro o cinco meses, y en expansión, mil ochocientos ejecutivos, he hecho una encuesta, en la que decían también, mil ochocientos, mil ochocientos, es una encuesta del carajo, ¿eh? Número uno, las urgencias, número dos, el jefe, el 60% de las personas, o venía todavía hace dos semanas en el país, el 60% de las personas se van por el jefe, entre el urgente y el jefe, no somos capaces de poder levantar la cabeza, y poder soñar y crear, entonces, si no tenemos espacios de libertad, si no estamos, si no tenemos espacios, en los que podamos comunicarnos, ¿cómo podemos ser creativos? ¿cómo podemos soñar? ¿Qué pasa con los grandes creadores de la humanidad, que son los que saben que permanecen en la historia? ¿Qué han sido? Unos pirados, para entendernos entre nosotros, ¿han sido los que se levantan las ocho horas, los aviones siempre lo mismo, van a la forma y que tienen un jefe, hacen no sé cuál y demás? No, ni mucho menos han sido así, han sido gente atípica, gente diferente, gente un poco, un poco, aquí, no, ahora no queremos que todo el mundo sea atípico, que cada uno haga, no, pero tener espacios de libertad en las organizaciones, espacios de libertad, ¿y esto cómo lo tienen? Los equipos que sean libres, sacan su tiempo, se relacionan, se juntan, viajan, y voy a fábricas y sitios, en los que hay dos salas, para los clientes y los proveedores, lo primero que hago es decir, tirar paredes, crear sala, comprar sillas, porque si no tenemos dónde sentarnos, y dónde mirarnos a la cara, y dónde no sé cuál, ¿cómo coño nos vamos? No hay, las salas que hay son, la que tiene el jefe, y dos o tres, una o cuatro, depende como esto, para los clientes y los proveedores, y a lo mejor luego hay una por ahí, que no está montado eso para, para que haya relaciones, para que haya espacios de libertad, que hay un momento, nos sentamos para soñar, luego si queremos crear, que vendrá después, necesitamos espacios de libertad, eso los equipos lo necesitan, necesitan de la comunicación, necesitan de la libertad, y pongo la palabra espacios por delante, porque si no, la palabra libertad, que es la palabra más hermosa que existe en la humanidad, es lo que yo pienso, pues parece que tiene que ver algunos con libertinaje, pero esos son los que siguen en el sistema imperante, o sea, eso digo espacios de libertad, espacios de libertad en cuanto a espacios, y espacios de libertad en cuanto a equipos autogestionados, que son autónomos, que no tienen jefes, luego espacios de libertad desde el punto de vista de la jerarquía, y espacios de libertad desde el punto de vista del tiempo, desde el punto de vista del mirarse a la cara, del mirarse a los ojos, que se dice, para decir, ¿qué tenemos en el tramaza, qué no es nuestro partido, qué hacemos, cómo estamos? Eso, con la chalupa y el balde, es imposible. Responsabilidad. Condor, si te parece, hacemos una pequeña pausa de unos 5 minutos y continuamos, o... una hora y 5 minutos. Aprovechando ese espacio de libertad, igual hacemos 5 minutos de descanso y continuamos luego, si te parece bien. Vale, si no el tiempo se va, ya.